¿Cuál es tu canción favorita? No la vas a conocer, es un grupo chileno. Hazme una chance. ¡Eche este corazón! Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estrecha este corazón